Es un kiosco de periódico y siempre está la gente rodeada de los kioscos de periódico leyendo, leyendo los titulares, algo así. Lo mismo que la gente, sí, sí hay esa necesidad de información, de leer y todo ello, porque obviamente la prensa, como acá y en varios países, no informa absolutamente nada. En América Latina pasa, en general. Claro, y acá todo es centralizado y la prensa en Lima solo informa cuando hay muertos. Es morirista, es lo mismo. O sea, solamente la noticia es cuando hay muertos, la gente puede estar protestando y, por ejemplo, ahorita en Chumbivilcas, en la zona de Yusco, están protestando con empresas mineras. La cosa está muy fuerte, pero varios dicen que están esperando que hay un muerto para que recién la prensa en Lima los hagan, porque nadie se entera. ¿Y cómo es la movida de los medios alternativos? ¿Hay radios comunitarias o publicaciones así? Ah, publicaciones alternativas que acá. Nosotros también apoyamos el periódico que se llama el periódico Lucha Indígena. Justo ahí también está difundiendo. La idea un poquito de difundir, o sea, viajamos por varias comunidades, varios pueblos del país y que nos cuenten, ¿no? Que la misma gente nos cuente cuáles son sus luchas, que nos informen y todo, o que la misma gente escriba, ¿no? A veces hay, o también ayudamos en el tema de escribir, porque no, como no hay esta cultura mucho de leer, de escribir, entonces la gente nos da las dos notas y nosotros las redactamos. Entonces, es que... Gracias.